Muy buenas tardes, muchos saben que cuando a mí se me comenzó con este proceso de criminalizar las actividades que estábamos haciendo a favor del medio ambiente en Puerto Rico, muchos fueron testigos que yo les dije que salíamos a pescar tiburón blanco. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Que salíamos a pescar un tiburón blanco. ¿Qué necesitábamos? Sencillo. Agua. ¿Qué más? Donante. Y ya. Y usted, don Tomás Rivera Chato, mordió el anzuelo. Y hoy saliste a decir estupideces por los medios porque tú no tienes el valor. Ven aquí, párate aquí. A que tú no vienes aquí a hablar con tu pueblo porque usted sabe que su pueblo lo va a rechazar. Te pusiste a difamar que aquí había gente que estaba pagando. Caíste en la estupidez. Porque es lo único que produce tu verbo. Estupidez. Estupidez. Porque usted es un corrupto. Usted es un corrupto el cual este pueblo decidió simplemente terminar con las prácticas que ustedes hacen en todo esto. ¿A usted le interesa, Tomás Rivera Chato? ¿A usted le interesa que nosotros hablemos de los demás proyectos? Explíquele al pueblo de Puerto Rico el proyecto de Camuín. El potrero que nosotros detuvimos. Explíquele, Tomás Rivera Chato, su relación con el alcalde de Camuín a este pueblo. Porque yo la sé. ¿Usted quiere hablarle de dinero, don Tomás Rivera Chato? ¿Algo que usted no puede probar y yo sí? Pues Tomás Rivera Chato. Yo tengo en mis manos la totalidad del dinero que las personas que viven aquí, que han pagado a ti en campaña y también a Pedro Pierluisi. ¿Ustedes quieren hablar de aportación monetaria? Ustedes van a ver por dónde es que el grillo bota la manteca. Y mis playas no están en venta para que un idiota como usted esté tratando de intimidar a la gente, creyendo que porque lleva tiempo nombrando efectivos de la policía, van a salir detrás de nosotros y nosotros le vamos a agujer miedo. Hay policías serios, Tomás Rivera Chato. Policías serios que tuvieron los pantalones de decir, mire, este señor está haciendo esta movida. Y por eso es que usted sale a estar hablando, que si los manifestantes, que si la policía, no seas hipócrita, mijo. Las estupideces tuyas te las crees tú nada más. Y por eso te has rodeado de senadores mediocres, con poca capacidad intelectual, para usted manejarlos a su antojo. Y todo aquel que no se deja manejar por usted, son la división que usted tiene ahí dentro. A usted no lo quieren ni los mismos de su partido, Tomás Rivera Chato. Usted no puede salir a hablar con prepotencia, porque ya usted no es nadie. Ya usted no es nadie, ¿me entiendes? Háblele, háblele a este país de relación entre usted y el alcalde de Camuín. Dígale cuál es, dígale cuál es. Salga, mijo. Sea feliz. Aprende a aceptarse como usted es. Y deje de estar luciendo como lo que no es. ¿Tú querías hablar de dinero? Pues prepárate, porque la lista tuya viene. Si no me da tiempo hoy, porque estoy con los manifestantes y ya yo casi no tengo ni voz, por tener que sacar la cara, por lo que usted no hace. Pues prepárate, amájate la cintura, brother, porque te vamos a escamar. ¿Tú me entiendes? Y no venga con que los manifestantes están amenazando. Mire, idiota, si aquí hay efectivos de la policía en masa, no es para velarnos a nosotros. Aquí quien se tiene que sentir amenazado son todas las personas que están aquí, que yo quisiera que usted las viera. Yo quisiera que usted viera a todas las personas que están aquí. Pero ¿tú sabes por qué no las puedes ver? Porque tú no tienes los pantalones de venir y a pararte aquí, porque tú sabes que el pueblo te va a rechazar. Y sabes que te van a sacar a patadas. Yo te dije que te iba a pescar, ¿verdad que sí? Pero no pensé que iba a ser tan fácil. ¡Qué bruto eres! Tú hubieses quedado callado y saliste hoy por un show mediático. Me dices Patriota de Cartón. Puede ser, puede ser. Pero tengo dignidad y tú no. Y tú te acostumbraste a que las cosas se resuelven por dinero. Y yo no. Yo podré venir de una familia humilde, pero yo tengo dignidad, toma a Ribera Chal. Y si aquí alguien hizo una fortuna que sobrepasa su capacidad de ingreso, es usted. O no me venga a decir que como político ha ostentado toda esta estupideces de lujo que usted tiene. ¿Ah? Yo conozco tanto sobre usted. Solamente esperaba en este momento que tú tuvieses los anzuelos de salir cara a cara. Entonces enfrentarnos. Tú eres bravo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No te voy a retar a un debate uno a uno. Después buscar a los mejorcitos que te pueda defender, que es Alex Delgado, que está lástima, está lástima. Pero es de los mejorcitos que te puede defender. Y tú lo sientas y vamos a darle a nuestro país. A nuestro país. Una hora de un debate entre don Tomar Ibera Chá y Eliezer Molina. Para que tú veas cómo te voy a sacar las espinas. Pero tú no tienes el valor. Tú querías hablar de dinero y de aportaciones. A mí no se me ha dado un peso aquí. Porque las personas que tienen dignidad no aceptan dinero para esto. Pero tú simplemente te reflejas en los demás. Y tú crees que nosotros somos como usted. No, mijo. Háblale al país lo que pasó en el potrero de Camuy. Porque yo lo sé. Yo lo vi. Yo sé por qué rapidito estaban los helicópteros de Fula. Yo lo sé. Yo vi el despliegue de caballo. Pero como usted está en caballo. Tuvo que hacerlo. Y yo no. Yo fui allí por un impacto ambiental. Que lo destruye tu gente. ¿Por qué ese señor no se la ha procesado todavía? Yo no sé. Pero don Tomar Ibera Chá. Me gustaría que usted vea este live. Mira, hay cuatro mil y pico de personas conectadas viéndolo en vivo. A usted no lo quiere ni su familia. Tu esposa te votó. ¿Y por qué te votó? ¿Por qué te votó? Pues yo sé por qué te votó. Yo sé por qué te votó. Es más, el pueblo debería escuchar al alcalde de Camuy. Porque tu esposa te votó. ¿Verdad, gente? Vamos a enviarle una bulla a Tomar Ibera Chá. Esto es para ti, Tommy. Esto es para ti. Una bulla para Tomar Ibera Chá. ¿Y las playas? ¿Se venden las playas?